Nadie está entrando un micro allá No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tienen por acá. ¿Qué es que? ¿Era una casa particular? Claro, una casa particular de uno de los socios de la Boleda Ciudadano. Ah. ¿Ven? Los libros que nos dicen ahí tienen la figura de estudio, de la Argentina y el Estado. Ah. Que son los socios que habían aquí. Bueno. La lámpara es original. Al igual que aquí ya no les conté que eran los cristales que van cayendo se llaman cristal de roca. Esa lámpara, el cristal que tiene arriba en forma ovalada se llama cristal de Murano. Solamente hay cinco lámparas en el mundo de estas. Después tenemos acá un mando empolgado en la pared. Que también es original. Pero su color original es el que empieza allá porque se lo pintaban con un pincel más oscuro. ¿Hay una remodelación? No, porque en el proceso... Sí, en el proceso se hicieron muchos daños. Y bueno, así fue muy mejor. ¿Y quién le recuerdo si tienen de café? Es una pregunta. Sí. Es un patente en el... ¿Y ya está hecho? La plata tenía el valor que ellos tenían. Pero bueno. No ha quedado nada de plata ni nada de vacía de valor. Así que ahora... ¿Qué fue de la vida de Keogh? Los vinos. Después que... Nada. Se fue a Estania. Nunca más volvió. ¿No se sabe ni cuánto falleció? No. Eh... Si lo que le recuerdo es que... Sí. 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 Se puso tres fábricas en la avenida. Unas bodegas que les puso el nombre de acá de... De la zona de Malcú. Y ya también... Eh... Se hizo cinco chalines igual a este... ¿Acá? No, este. Ah, ¿cuántos fue? Cinco chalines igual a este. Imagínense... La plata que se ha llevado. Ah. Bueno, acá tenemos... Esta mesa que se llama este directorio. Y bueno, esto no es original. Pero, antiguamente, acá ha funcionado una sala de familia. Este espacio es exclusivamente para los hombres. Porque las mujeres tenían el acceso constantemente... Producido a la cintura de la casa. No podían fumar en cualquier lugar. Así que, no podían. Estaba pintada con polvo de olor. Eh... Un mundo se le vi en... De las villas de Mar del Plata. ¿Sí? En Villa Victorio Campo. Un museo de arte de Juan Carlos Castaneda. Tenían... La parte donde... Se ayudan los hombres a charlar. A fumar y... Y después, de hecho, hermanos, a hacer las fiestas en la calle. Aunque no era así. Antiguamente... Se elegían así. La chica que era una cosechadora. Trabajadora de la línea. Porque es una fiesta de la línea. De venir en el producto a la vital. Se la ponía a la orilla de la calle. Y se elegía a la chica más bonita. Eso era el You One. No se sabe cómo era la bodega de ellos, ¿no? Si ellos tenían una bodega por... En una parte de la casa. Eh... ¿Cómo una bodega en la casa? Si tenían alguna reserva de vino. No. Tenían una cava abajo. Donde colocaban el vino. Una cava de vino. Ah, no. Pero si ellos tenían por los vinos, por eso. No. Es muy tristeza, no. Aparte, los vinos blancos... Eh... Eh... Se habían visto bastante que están. Y los vinos blancos no se guardan. Y no es la forma adecuada de guardar los vinos. ¿Es cierto que no?